Estamos hablando, ya se viene la clase de suma, pesaje para que todos se escuchen en Canal 10, en Radio Universidad y aquí en el Hospital Infantil. 1.500 kilos para arrancar esta mañana con sol a pleno. Aplausos, 46.500 kilos de papel. Reiteren, por favor, queridos compañeros. 46.500 kilos. Bien, excelente, muy buen pesaje inicial. Vamos a reiterar entonces, 46.500 kilos para empezar, impresionante. Bueno, ahí está, vamos a traer a la profe Fer. Ahí está la profe Fer Pérez que siempre está presente. Hola Fer, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, acá con ganas de empezar a movernos. Ahí está, bueno, una clase magistral de zumba a partir de ahora. Así es, traigo todos los temas del momento para bailar con los chicos. Todos los temas del momento. Bueno, gracias Héctor, nos quedamos toda la mañana con Héctor, con Lucre, con todas las chicas que tienen que ver con Vicky del Hospital Infantil y con todos los chicos que comienzan con la clase de zumba. 46.500 kilos para empezar, ¿con cuánto terminaremos la jornada? No sé, pero si arrancamos así, yo estoy bastante esperanzada. Las expectativas son las mejores. Las mejores, las mejores. Me parece que venimos directo con una gran expectativa. Mucha, muchísima expectativa. Gracias. Gracias.